con algún verde, algún verde mujo de manera bien sutil, ¿sí? Yo ahora rompo ese delineado y lo estengo. Hasta aquí estoy generando exactamente. Lo podríamos hacer en algún apuro con el dedo, ¿sí? No es lo recomendable, porque imagínense cómo puede quedar el esfumado. Pero bueno, en algunos casos nos ha pasado. La idea es romper el delineado, si en este caso el delineado no quedó bien, ¿sí? Si lo vemos, hasta uno solo no se puede hacer, porque, por ejemplo, no puedo levantarme el párpado y mirar con el otro. Mucho más. Si te lo hacen, ¿viste? La idea tampoco es hacer esto, ¿eh? Porque estoy de costado y quiero que las chicas un poco vean. Pero la idea es trabajarlo si vos tomás... Exactamente. Exactamente. Si vos tomás un espejo y te pones así, vas a ver que tu ojo está abierto. ¿Sí? Lo pones así. En diagonal, lo bajás un poquito y vos vas a manchizarte todo tu ojo. ¿Sí? Sin necesidad de estar... Que es lo que a veces hacemos o levantándonos el párpado. ¿Sí? Porque aparte, yo me levanto el párpado, la línea la hago hasta acá. Claro. ¿Sí? Siempre después termino cortándola. En el caso de ella, la línea es como que va un poquito hacia arriba. Exactamente. Pero ahora la voy a fumar. Ah, por el efecto en especial. Y aparte, ¿por qué? Si yo hago esto, el ojo naturalmente cae. ¿Sí? Nunca cualquier línea la tengo que hacer hacia abajo. Excepto que quiera focalizar en, no sé, el maquillaje en algo en particular. Bueno, voy a trabajar haciendo líneas descendentes. La idea es que el ojo siempre vaya hacia arriba porque naturalmente cae. Al igual que en el labio, las comisuras naturalmente caen. Siempre se maquilla desde adentro de la comisura. ¿Sí? Ok. Lo termino de fumar. Estoy haciendo como una tercera sombra en este caso, ¿sí? No la dejo marcada. Si deseo, puedo hacer una pequeña marquita al final del ojo. Abrimos al final como para terminar de cerrar la mirada. Para que no quieran estar abiertos. Sí. 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 Sí.